Música 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 Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Música Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Música Música Bienvenidos a Victoria Ruiz Salón donde encontrarás tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados Comenzamos Música Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más a un... 7 con 4 de la tarde, ha sido un día caluroso y frío al mismo tiempo, queremos agradecer a toda la gente que nos ha visto y que nos ve en nuestras redes sociales por Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todas las, todas, todas las redes sociales que nos siguen y también quiero agradecer a toda la gente del medio de la belleza que nos ha permitido, pues, transmitir y estar en los grupos de belleza Muchísimas gracias, ya somos 460 grupos en los que estamos incluidos y muchísimas gracias a toda la gente Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante y uno de los temas que también va a ser muy muy importante, va a ser, pues, sobre todo el maquillaje y también, pues, un poquito del conflicto que tenemos ahí, sobre todo por nuestra invitada que tenemos el día de hoy que todo es un tema que nos interesa y nos atañe Hoy voy a presentar a la directora y creadora de este, pues, de alguna manera de esta marca, que es Omega Omega, ella nos va a explicar un poquitito, me gustaría que se presentase ¿Cuál es tu nombre, corazón? Soy Elizabeth Patrick, soy ucraniana que vivo aquí casi nueve años Maravilloso, nueve años en México ¿Cómo te sientes en México, corazón? Lo amo, lo amo, de verdad, con todo mi corazón, toda experiencia que tendría en México es divina, por eso estoy nueve años Nueve años, y te ha gustado estar en México Lo amo, mira, esos 30 kilos son por México, ¿ah? Puro México Puro México Cuéntanos un poquitito qué es Omega Academic Ok, es nuestra academia que creemos para dar cursos de belleza Primero empezamos únicamente con maquillaje permanente, ¿sí? Que son tatuajes de cejas, labios, ojos, pero ahorita crecemos mucho para faciales y también crecemos para hacer nuevo curso donde podemos cubrir, camuflar estrellas, cicatrices, vitíligo y también hacer reconstrucción de areolas Ok, muy interesante Eso de reconstrucción de areolas es bastante increíble, creo yo Sí, es divino y también, ¿sabes? Ayuda mucho a gente poner más seguridad en ellos Yo cuando empecé pensaba que es más para gente después de cáncer, ayudar para... Pero no, de verdad no, hay tanta gente que quieren solamente mejorar forma porque no sienten cómodos Y después de niños, o solamente después de algunas apuraciones, cirurgías Y tenemos mucho más éxito con gente que no tiene ninguna cirurgía, solamente quieren belleza Y la belleza, pues hoy está en todos lados, que eso es lo más importante, ¿no? Ay, sí ¿Tu marca por qué fue creada? Porque ella tiene nueve años en México Mira, como tal marca tiene primeros así fuerte, fuerte cuando empezamos dos años donde yo dijo que ok, es mi marca, es nombre, queremos mostrar Todo tiempo antes todavía trabajamos, cómo llevar al mercado, cómo hacer partes legales también Cómo llevar para que mexicanos también le gustan, ¿sí? Ese fue el punto más importante ¿Por qué deben comprar desde mí, desde extranjera y no comprar a alguien que tiene confianza por años? Sí, entonces años fueron trabajo, trabajo duro para explicar a gente por qué somos mejores ¿Por qué llegar con nosotros? ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Y de ese punto, de verdad, por el momento ya tenemos bien éxito ¿Cuál es la diferencia o los topes que te has encontrado en cuestión de la piel latina? Mira, piel latina, cuando vemos fotos de europeos con chicas, si ponemos ejemplo labios, ¿sí? Labios divinos, claritos, vamos a estar bien abiertos que mis clientas no tienen labios así Mi clienta tiene labios con melanina, ¿sí? Mi clienta quiere labios así, pero si yo voy a usar misma técnica, mismos colores como europeos No puedo tener éxito Entonces aquí donde me pongo a trabajar, ok, Elisabetta, tú sabes cómo trabaja este pigmento en piel europea, ¿sí? Y tú sabes cómo trabaja el mismo pigmento en una piel latina Y aquí donde, yo digo que, ok, necesitamos cambiar totalmente de fórmula Porque esa fórmula ucraniana aquí no me va a servir Checamos, ay no, yo me metí como una química, ¿sí? Que maneja todas las cosas porque necesito explicar a gente que yo quiero Yo dijo a mi chico que maneja toda parte de la introducción Dijo, yo quiero que me cicatriza rosa Él dice, Elisabetta, ¿cómo? ¿Cómo quieres que cicatriza rosa? Entonces, metimos a estudiar mucho hasta que yo terminé cursos de gimea Cómo mezclar, qué necesitamos que poner, seguridad, no seguridad, cuál polvo podemos usar Y ya, ahorita yo puedo decir que nosotros tenemos una línea que trabaje exactamente para pieles latinas Esa es grande plaza, menos es que si yo voy a llevar a Ucrania, no va a servir Claro, porque de alguna manera hay diferentes tipos de pigmentaciones Totalmente, y también recuerda que nosotros vivimos con sol Siempre estamos aquí con sol Toda latina, todas las latinas tienen contacto con sol Y ni Ucrania, ni toda Europa, no, cuál sol, no, no sabemos ¿Por qué venir a México y poner una línea de maquillaje en México? Yo primero llegué a México, enamoréme en México, yo llegué también a Cancún, es imposible enamorar Yo cuando lo vi, todo eso, yo, oh no, Elisabetta Y México me abrí muchas puertas, fácil, yo sentí como país, me dice, Elisabetta, debes que quitarse aquí Y ahí yo empecé, ok, tengo que aprender español Yo empecé a hablar español durante unos tres, cuatro meses Malito, sí, no, no, wow, pero yo entendía, yo podría hablar, podría pelear un poquitito, ¿sabes? A preguntar cuánto menos, todo eso entiendas Pero yo sentí como en casa Yo en serio sentí tan bien con gente Que dijo, yo no quiero salir No por económica o algo, yo sentí tan cómoda con esa gente Porque cuando yo salgo de ese país, dijo, ok, soy de México Pregúntate, ¿dónde eres? Primero siempre dijo que soy de México Pero tu acento, ¿cuál acento? ¿No sientes mexicana en mí? ¿O cómo? ¿No sientes esa carne, sangre latina? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, sí, yo primero enamoré en México Y después yo siempre quería una carne Yo siempre quería algo mío, pero no sabía qué exactamente Yo terminé universidad de economía, sí, soy contadora Muy mala contadora, malisísima contadora Y como tengo una gran cicatriz en labios Yo cuando llegué a Ucrania, yo chequé a doctores Quién pueden quitar esa cicatriz Todas las opciones que me dan están No como yo quería Me dicen que si quieres te ponemos piel desde espalda Aquí por arriba Y dijo, no, no quiero Buscar una opción más real Y me metí a hacerme un tatuaje en labios Y en tres días me metió en curso de tatuaje Interesante Sí, así, y después cuando le dije Yo le vi en mi labio un hilo completo Y después mi labio bonito Y eso yo quiero hacer para mujeres Por eso a mí siempre gente con cicatrices Con algo se siente más sensible para mí Sí, porque yo sé que es no pura belleza Es algo donde pueden cambiar Porque a mí mi vida cambió Yo sentí más cómoda, más guapa, más como que poderosa Y no fue tan grande cambio Únicamente tatuaje en labios Y por eso metimos también ahorita cicatrices Estrías, cerebola Parte más médico No tan estético Porque nadie no ve obvio Sí Eso es donde quería poner Que queremos apoyar gente Sí, porque a mí me apoyó mucho esa mujer Fíjate que es muy interesante lo que nos comentas Y de alguna manera Creo que mucha gente que ha sufrido Alguna pérdida de Pues de alguna manera Ya se hace por cáncer O por algún otro tipo de percance Contigo se pueden dirigir Sí, directamente Directamente Ahora, la pregunta más obvia Creo que yo México es una plataforma para grandes Grandes marcas Y también grandes cantantes Y de aquí nos agarran como Para plataforma para toda Latinoamérica Eso te impulsó un poquito Y te animó a formar parte De esta gran comunidad de la belleza Claro Claro, yo lo vi Que como México sigue adelante bien rápido Que el mercado crece muy rápido Que hay mucha gente talentosa Y yo quería ser cerca de ellos ¿Sabes? Yo quería demostrar que también puedo No, de que puedes, puedes Y he aquí el ejemplo Porque Omega Academic De alguna manera Es una sucursal O es una escuela ¿O qué tiene Omega Academic? Tenemos sucursal aquí en Ciudad de México Sí, en Del Valle Allá estamos Teniendo nuestra escuela Nuestros cursos en Ciudad de México Pero también aparte Damos cursos Y viajamos a toda República Porque hay mucha gente Que no pueden ir a México Claro Por muchas, muchas razones Y ese año ya empezamos a tener Más Masters Que van a compartir nuestras técnicas En diferentes ciudades Donde yo no puedo ir Claro Ahora, ¿por qué tipo de persona Puede ir a tomar este curso? Cualquier persona que sabe Que quiere cambiar algo O que quiere mejorarse O está lista para algo nuevo ¿Sí? No hay ningún límite Hasta que de edad Aceptamos de 16 años Si ellas quieren Con familia, claro que sí Sí, y mi más grande Luna Fui en 72 años Oh, interesante Sí Mira qué bien Oigan, bueno, pues vamos a un corte comercial Porque tenemos que cortar un poquitito Pero vamos a seguir con esto Porque también mucha gente piensa Que es very, very expensive Pero realmente No le llamaría caro Le llamaría una inversión Sí ¿No? De alguna manera Vamos a un corte comercial Ahorita regresamos No le cambien Seguimos aquí en Proyecto Radio Estamos con Academic Omega Ahorita regresamos Y seguimos allá ¿De qué lado? Yo tuve un sueño Contigo Ayer De mi cabeza Tú no sales No sales Nadie sabe Lo que tú sabes Porque Eres tan De ella No tiene a todo Camilando De cabeza No muero Si me besa Sería tu esclavo Si me deja Baby Sedúceme Mueve cintura Mueve cintura Y cadera Yo soy el que Y cadera Yo soy el que Yo soy el que Eres mi ella Tú te emocionas conmigo Y llama la radio Para que pongan mis canciones Una a diario No te imaginas Todo lo que estoy pensando Tú eres muy grande Para mí Y no extraño Tú eres todo Para mí Eso lo sé El mundo te quiere conocer Me haces cantar Reír Por si Por si Mueve cintura Tú a mí ¿Qué tal si tú a mí Me quieres poseer? Ya empezamos así Desnudos Sin querer La noche empieza bien Hasta el amanecer Y al despertar Tú sigues seduciéndome Seducenme De mi mujer Muelve cintura y cadera Yo soy tu, él, tú eres mi guía Tu te es, lo sé, yo quiero también Vamos a humedecer, los dos sabemos bien A mí te ves muy bien, yo quiero para ti también Si no eres tú, dime quién, 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 quién Eres tan bella No tiene a todo caminando de cabeza Me muero si me besas Sería tu esclavo si me dejas, baby Sería tu esclavo si me dejas, baby Pues ya regresamos, estamos aquí de verdad hablando de un tema súper súper interesante Estamos en Proyecto Radio MX Y qué es lo más importante de todo esto Que pues estamos aprendiendo a querernos Y a querernos bien Seguimos en las transmisiones en vivo Obviamente Facebook, Instagram y Twitter Y todos, todos, todas las plataformas que tenemos Estábamos hablando de un tema muy, muy importante Pero antes que nada vamos a dar lectura a algunos comentarios Alejandro Miranda nos está viendo Muchísimas gracias por estarnos viendo Brandi Kir, Kir, Pratry Sí Está bien dicho Perdón, no me sale muy bien el ruso Tania Kir, Kir, Patrick Ándale, no, bueno, sí Este, creo que no me está Muy bien también Alejandro López también nos está viendo Me da muchísimo gusto la gente que nos está viendo Y muchísimas gracias por estar compartiendo esto en diferentes grupos Lo cual me lleva a la siguiente pregunta que nos quedamos Es very expensive Mira, palabra expensive carro es depende Cuánto estás listo para gastar Sí, yo también cuando empecé mi primer curso Yo gasté, yo pensaba que yo gasté muchísimo Pero ahorita yo estoy sentando aquí y pienso que no Yo gasté bien, pues sí, porque me recuperó De vino, sí, entonces Hay cursos que son más baratos Hay cursos que son más caros Y cuando gente busque Ese servicio o esos tipos de cursos Yo pienso que deben que poner atención en calidad Porque más calidad te vas a aceptar Más rápido todo va a regresar a ti Es una versión que Quieres o no quieres vas a hacer Sí, ningún negocio no puedes hacer desde nada Si debes que rentar lugar, debes que hacer cosas Debes que ponerte en trabajar Entonces No puedo decir que es caro Porque cualquier curso tú puedes recuperar durante un mes Facilito ¿Sí? Negocio que se recupera durante un mes Es un negocio exitoso Entonces No, no es caro Es depende de cuál lado vamos a ver Es una inversión de alguna manera, ¿no? Claro, al 100% Es algo importante Ahora, la gente que puede de alguna manera accesar a esto Tiene que moverse hacia algún lado Pero tú también te mueves hacia donde están ellos ¿Cómo te hacen para contratarte? Mira, yo cuando empecé en Cancún primero Yo trabajé en Cancún Trabajé en Mérida Trabajé en Plata del Carmen ¿Sí? Porque yo quería más clientes Entonces yo me fui a muchas cosas Muchas ciudades Para empezar Depende de cuál es lo que estás Si estamos hablando sobre Ciudad de México No estamos la más grande Es de Latinoamérica Si hay tanta gente Que puedes abrir su lugar Trabajar tranquilito donde estás ¿Sí? No debes que buscar una área mejor Porque hay clientes para todos Pastel está grande Entonces para todos vamos a alcanzar ¿Sí? Sí me muevo para dar cursos Pero es más Para que gente vea Que somos muy flexibles También estar con ellos ¿Sí? No necesitamos que lleguen con nosotros Que nosotros también podemos ir Estar con ellos Ver cultura de ellos Por ejemplo Cada ciudad para mí es súper diferente Regresamos de Tijuana Yo toda mi vida aquí en México Pensaba que Tijuana Es la más peligrosa en este mundo ¿Sí? Con todos esos movies Que me dicen que Ay no Es súper peligro Y yo lo amo Tijuana No puedes imaginar Yo lo amo en serio Estos tacos que tienen Tijuana Es una maravilla Y cada ciudad tiene su punto ¿Sí? Algo que se enamora Mismo me están hablando Sobre Chauárez Yo lo amo Chauárez Pero gente de vino ¿Sí? Tan amable Tan enfocada Gente San Luis Potosí Sí Alunos son divinos Porque tú ves como enojos Ese interés Que quieren aprender Que quieren trabajar ¿Sí? Hasta viermos Que piensan que está chiquitito Sí Hay tanta gente Que abrió un negocio Después del curso En dos meses Así ya Entonces claro Que me hace súper feliz Cuando yo veo Que mi alumno Se mandó en fotos De su saloncito Algo primero que lo hice Ay no Yo quiero llorar Apoyar al máximo Sabemos que Ella ya Logré Entonces para mí Es más importante Lo importante es ayudar Y emprender Que de alguna manera Es difícil ¿No? Sí Sí Me costó Vale No costó mucho Pero en el inicio Yo fui desde otra cultura Claro que sí Mi cultura está más fría Sí Más fría Más como así Pero México me cambió mucho Y ahorita puro amor Puro amor Puro amor Puro amor Creo que de alguna manera Creo que nos queda claro Ahora esto se puede meter En cualquier sala técnica De belleza O va dirigido A algún spa en particular Cuéntanos un poquitico No Yo voy a decir que No hay ninguna diferencia Este Que quiero abrir Un salón sola O llegar en salón O llevar este negocio Adentro de mi salón Que existe Hay unas reglas Muy leves Que tú debes Que únicamente Tener lugar Para separar Desde manicura A pedicura Por ejemplo O corto de cabello Es una regla De coffee priest Muy importante Pero aparte no Tú puedes llevar Todo juntos Y claro que Mucha gente Que llegan Y dicen que Mira yo tengo salón Yo tengo muchos servicios Pero yo quiero tener Más servicios Yo quiero ofrecer A mis clientes más Porque me piden Mi pregunta Entonces llegan Ya con experiencia En belleza Pero quieren crecer Hay otras que llegan Y dicen ¿Sabes qué? Yo trabajé en SAT Por 10 años Es mi primera experiencia En belleza Yo no conozco nada Ni me maquillo Y se abren ¿Sabes? Como segunda respira Donde ven que Wow Yo puedo hacer algo Algo diferente En Hermosillo Tendría dos mujeres Que trabajan en gobierno Dicen que Trabajamos en gobierno Hasta el dos Y después de dos Yo voy con mis clientes Yo tengo el primo salón Y llevan súper bien Llevan súper bien Entonces no hay Ningún separación Entre quien puede No puede Si debo que tener Un salón especial Totalmente no No hay límite Cuéntanos un poquitico De la gente Que ve inalcanzable Un sueño como este Normalmente Más grande problema Es miedo Miedo es que nos da ¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo no tengo talento Me da miedo sangre Si yo voy a hacer una cosa Mala en mi clienta Miedo es siempre Que nos para Yo siempre Digo a mis alumnos Por favor Dejan su miedo Afuera de la academia Después de la academia Yo no quiero escuchar Palabra miedo Mi mamá siempre me dice Elisabeth Voy a hacer una pregunta Empecé 10 días 10 días pasado Si nos atacaron Nos atacó A parte de Rusia Nos atacó a Putin Nosotros somos un país Bien chiquito Pequeño Pero con mucha cultura Como México Y con unos gente Bien parecidos Porque son trabajadores Si respetan familias Muchas cosas que tenemos Entre Ucrania y México Bien parecidos Si Y yo espero que Espero que Ninguna de mis amigas Que me apoyen Que me Siempre marcan Preguntando ¿Cómo está mi familia? Nunca no van a saber ¿Qué es? Por eso yo no platico Tanto Si No abro tanto Porque yo no quiero Poner esta tristeza A vidas de otra gente Pero si nos tocó Fuerte Estamos en Guerra Por últimos 10 días Tenemos mucha gente Sin familia Tenemos muchas familias Separadas Tenemos hombres Que deben Que proteger su país Que nunca no pensaron Sobre eso No pensamos que en 2022 Nos puede tocar Ese tema ¿Sí? Y de verdad Quiero dar grandes gracias A México Porque si apoyan Si apoyan Estamos súper lejos ¿Sí? Súper lejos Y Europa yo entiendo Porque Europa también Tienen miedo Porque todo eso Puede pasar a ellos México no debe Que tener miedo Y apoyan mucho Y Me marcan Y mandan mensaje Y dicen que México contigo Ya salieron mucha gente A apoyar A apoyar Ucrania Muchos Salió 3.000 3.000 personas Para Ucrania Desde México Llevaron mucho apoyo Ahorita también Están preparando Un avión Con apoyo para médicos Apoyo para animales Y de verdad Esas noticias Me dan un chance Para vivir Que ya podemos Lograr ese problema ¿Sí? Y claro que va a afectar También a todos ¿Sí? Como mi familia También tiene Mitad en Rusia Y mitad en Ucrania Tristemente Yo no puedo apoyar Nada de Rusia ahorita Ni dar ninguna gracia Porque Yo no siento apoyo De ellos Ahorita en nuestro país Si México que está tan lejos Nos apoya Si está con nosotros Y países que siempre Fui un vecino primero No nos apoya Entonces Si es triste Si es complicado Es fuerte para mí Si afectó Tres días de mi vida Pero después yo digo Ok Elizabeth Tú dueña de una compañía Debes que tener control Si problemas siguen Siempre van a estar Pero tú tienes Grande equipo Que necesitas que trabajar Grande equipo Que necesitas que dar nómina Que tienen buena vida Que también están felices En esta compañía Por eso yo me pongo En manos Y como yo puedo apoyar Como yo como Elizabeth Desde México Puedo apoyar Solamente de enero Si por eso Nuestra academia Ahorita quiere dar 20% De todas nuestras compras De todos nuestros cursos Para apoyar No economía Sal datos Más armia De Ucrania Porque si necesitan mucho Si necesitan Y vale Hay mis amigos Mi familia Mis tíos Si entonces Para mí es algo Super personal Y también Ayer fui una marcha Aquí en Ciudad de México Donde hablamos Con muchos Muchos programas Y me dijeron Pero en México También tenemos Muchos problemas Si claro que tenemos Muchos problemas Y cada país Tiene muchos problemas Pero vamos a estar claros Brasilia no llegó a México Diciendo que es tu tierra No Si Y mi país Ahorita vive en un momento Donde Putin llegó Y dice que es mi tierra Que te voy a proteger Nosotros no pudimos Si Yo únicamente Hoy en la noche Crucé mi mamá A frontera Si Pasó cuatro días En coche Con gente Que no conoce Manejando Viendo Toda cosa Que está pasando Con países Con ciudad Con gente Pero otra vez Quiero dar Grande gracia Gracias a Poland Que nos apoyaron Tanto Ellos con Unos cursos abiertos Dan paso A su país Dan lugar Para dormir México mismo Abrió Tres días Pasado Entrada para Ucranianos Totalmente libre Que ponen también Con donde vivir Que comer Y yo estoy Muy agradecida A todos Que hacen esta decisión Porque es súper importante Si estamos lejos Pero es un chance Para gente A sobrevivir En este tiempo Ahora voy a ser La abogada del diablo Que de alguna manera Es mi trabajo No estar de ni un lado Ni del otro Yo apoyo la paz Que eso es lo más importante Que creo que en México Nos gusta la paz ¿Cuál es tu opinión Acerca del gobierno ruso? Mira Muere mi gente Si Yo quiero paz Yo quiero que todo está bien Pero Si yo estoy No agresiva Pero enojada Que no podemos hacer nada Para parar Para decir que por favor Basta Porque no estoy Triste por gente de Rusia Porque ellos Si saben que está pasando Solamente no tienen Ninguna oportunidad De cambiar nada Si Ellos están cerrados Si Y gobierno no Eso es donde me das tristeza Si Si yo quiero La más que quiero es paz De verdad Si van a decir que Oye Vas a estar en otro país Si ese país Va a dar paz A la gente Yo estoy de acuerdo Con eso Yo quiero Que familias Están juntos Que niños Tienen sus mamás Papás Que animales No mueren Porque no tienen Espacio en tren ¿Sabes? Como De verdad Tres días Yo lloré ¿Sí? Ahorita yo estoy Como más enfocada Como Ok ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cuáles son opciones? ¿Cuál manera? Hacer la situación Mejor Porque sí Pues es una Fuerte ataque Entre gente Que no somos De esta región No vamos a apoyar esto Mucha gente Piensa que es una broma Que todo está bien No es ni broma Pero sí queremos paz Y toda Ucrania Quiere paz mucho Y Cuando subo fotos Después de marcha Agradecen mucho Por lo menos Que gente Sabe Que está pasando ¿Sí? Agradecen que bueno Que muestra Que no somos solos Porque TV Ahorita puedes decir Todo lo que quieres ¿Sí? Claro Ahora Esto ha sido Y ha repercutido Muchísimo En tus emociones Me imagino Porque realmente Es complicado Y perdón que toque el punto Pero de alguna manera Estamos hablando Con personas No estamos hablando Con números Estamos hablando Con personas ¿No? Y allá se están Desquitando No sé si es la palabra Correcta Sí No quiero faltar De alguna manera A ninguno de los países Porque también tengo Amigos rusos Amigas rusas O sea Yo no tengo ningún problema Con ningún país Pero mi labor Como locutora Es dar a conocer El sentimiento Que tiene una persona Sobre todo Que su familia está allá Y ella está acá Y está lejos Sí No Es complicado saber Que tu mamá Está en un búnker Por los días Con misma ropa Sin comida Que mamá Que sí está Un poquito enferma Sí Que no puede proteger Ni su vida Ni vida de mi hermana Sí Y estoy hablando Solamente de una familia La familia mía Cuánto hay familias Cuántos abuelitos Que son solos Eso donde Da tristeza Que Todo cambió En un día En una hora Ya Todo Todo el mundo Se cambió Yo ni sabía Que pasa eso Claro que yo Si yo tendría algo prevenido Yo me llevo conmigo Si van a estar conmigo Van a estar por mi protección Pero otra vez Mi familia nunca No quiere salir Dicen que es mi tierra Yo quiero ser con mi tierra Aquí está mi casa Aquí está mi vida Aquí son mis amigos Entonces Para gente Es complicado Salir del país Únicamente por seguridad Ellos no quieren Y hombres Ahorita legalmente Hombres no pueden salir Porque deben estar en guerra Y no quieren No quieren No veo de mi hermana Fui a Lugares donde aceptan gente Para la guerra Y dicen que Perdóname No te puedo aceptar Porque hay fila Que esperan Que quieren ir a apoyar su país Eso me da Yo estoy súper feliz Que mi gente hace eso Que están listos Para proteger su país Que no quieren correr Que ya están allá Para proteger Y saben que puede costar vida Saben perfectamente Que sí puede costar su vida eso Pero quieren paz Para sus niños Quieren paz Para sus sueños Paz para sus mujeres ¿Están muriendo niños? Sí Murieron muchos niños Hay muchos que fueron nacidos En bunkers Porque no hay aire Porque no hay comida Murieron muchos Muchos sin niños Alemania está apoyando mucho Ahorita con medicamentos Sí Pero aparte de niños Tenemos mucha gente con cáncer Sí Que no traen medicamentos Que no pueden ser sin medicamentos Muchos niños que necesitan Tener cirugías Y ahorita no pueden Porque ni pueden salir Hospital dice que Dios no puede hacer nada Nada no tengo Y México ahorita Está mandando muchos medicamentos Y están mandando muchos equipos Para ser órganos Eso que están hablando ahorita También entre México Por eso otra vez Gracias México por eso Pero sí También tenemos Cómo se van a esas casas Con animales Como ZOO Sí Donde viven alemanes Animales Están muriendo animales ¿Cómo ves la posición De la ONU Ante este conflicto? Están bien tranquilos Pero voy a explicar por qué Porque Putin Lo dice exactamente Si ustedes van a meter Van a sentir Unas armas Armas Que nunca nos sintieron Por eso yo entiendo Por qué no se metan Porque si van a meter Mi país no va a existir Va a estar pura Así tierra Sin nada Entonces no estoy Súper triste Ellos Sí quiero más apoyo Claro que sí Pero yo entiendo Por qué están haciendo eso Porque ponen también En peligro Su vidas Vidas de sus países Y también Viden mismo mío Sí Entonces yo entiendo Por qué no hacen Yo entiendo perfectamente Pero espero que En un momento Va a llegar Donde sí necesitan Aceptarnos Que necesitan aceptarnos Y no de otra manera ¿Crees que simplemente Están haciendo De la vista gorda Como en México? Sí Claro que sí Puede ser mala Pero dijo que sí Es un tema Que de alguna manera Toca las fibras Más sensibles De todo un país Como México Y como otros países Creo yo Y creo que de alguna manera Tenemos que entender Que todos vivimos En este mundo Somos humanos Todos somos humanos Todos somos humanos Y que de alguna manera Yo respeto Las condiciones Y la sociedad Que manejan En Rusia El señor Presidente Putin Respeto Todo Todo eso Pero de alguna manera Lo que no estoy A favor Y nunca voy a estar Es a favor De maltrato De niños Personas ancianas Y de una vida Sí Quitar una vida Creo que eso no se vale Creo que no se puede hacer Y creo que está Muy por encima Y si la gente De alguna manera Que nos está escuchando Entiende Y le mandamos Un fuerte abrazo A toda la gente Que está allá Muchas gracias De verdad Sí necesitamos Sí mucha gente Que necesitan Por el menos mensajes Diciendo que Estamos contigo No te preocupes Estamos contigo Hablamos con Dios Para protegerte Hasta que ese mensaje Apoya muchísimo Mucho da Como un chance Para vida Que resuene Sí Que resuene fuerte Y que de alguna manera Se entienda Que esto No es Es una guerra De naciones Sí Es una guerra De emociones Y de necesidades Que la gente A veces El egoísmo No les permite Ver más allá Sabes que Yo de verdad Siempre fui Una egoísta fuerte Siempre fui pensando Solamente de mí Y gente que están Muy cerca de mí Pero en ese tiempo Yo estoy pensando Tanto Sobre toda gente Que está allá Cada abuelita Cada niño Cada perrito Que está allá Me toca corazón Al 100% Es primera vez En mi vida De verdad Yo fui bien egoísta Yo lo amo a mí Yo lo amo a mi familia Gente que trabajan conmigo Y ya Yo siempre tendría límites Ahorita mis límites Están totalmente destruidos Y yo estoy pensando Sobre cada persona A quien puedo apoyar Y voy a apoyar Claro Y eso es lo más importante Y perdón que haya robado Este lapso Y este momento Porque creo que teníamos Que tocarlo Porque era muy muy importante La verdad Que se entienda Que México Apoya totalmente A la gente Que está sufriendo A la gente Que nos está escuchando Porque las redes sociales No se pueden cortar Y tampoco se pueden Callar las voces Que hoy en día Ella está lejos Pero está cerca De un sentimiento De dolor ¿Cierto? ¿Me equivoco? Sí, no totalmente Ya vivo cada día Con ellos Yo ni duermo Últimos días Porque quiero despertar Y dormir con ellos Saber que ese día Ellos sobrevivieron allá ¿Sí? Quiero ver Qué está pasando No puedo dormir Hasta que mi esposo Y toda la familia De mi esposo Están así todos juntos Esperando noticias Sí, él no mexicano Él no mexicano Él no ucraniano Él de Estados Unidos Que no tiene nada Nada de hacer Pero la familia Es así que avisan Cómo podemos apoyar Avísame cómo Y ahora no pensemos Que esto está muy lejos ¿Eh? Ojo Sí No pensemos Ah, no Pues es que está hasta allá Yo estoy hasta acá Y nunca me va a pasar Ojo con ese pequeño detalle Porque yo creo que Nadie está libre de nada De verdad, sí Estamos expuestos All the time A esta situación Sí, también recuerden Que económica del mundo Es económica de todo el mundo No solamente de Europa Nuestros países Y si nos va a tocar Tristemente nos va a tocar ¿Sí? Espero que leve en México Que no vamos a tener tanto Pero sí estamos esperando Un subo de precios Estamos esperando Que el gas va a estar Por arriba de los cielos Sí, sí Y que la verdad Que pega bastante Mucho Y muy rápido Pasó solamente 10 días Y mira qué está pasando Con el mundo Así es Y no vamos a discutir Ni vamos a entrar En más detalles Porque la verdad es que Sería todo un mundo Y un debate bastante pesado ¿Por qué? Porque lo que tienen ellos Lo que yo tengo Lo que tú tienes Lo que ellos tienen Pero si tú le preguntas Y yo tuve la oportunidad De preguntarle A dos personas rusas Que qué opinaban De esta situación Porque yo sabía Que íbamos a tocar Esta situación Ellos viven en México Y no están de acuerdo Con esa situación Dicen Desafortunadamente Tenemos un Gobierno Que pues no nos deja opinar En ciertas Ciertas puntos Estamos Con Ucrania Cien por ciento Siendo ellos rusos Muchos rusos Que viven en México Apoyan Apoyan a Ucrania Sí, apoyan mucho Entonces Ucrania No te sientas sola Ucranianos Estamos aquí México está aquí Una de sus grandes Personalidades Se encuentra aquí Que va a llegar muy lejos Y va a retumbar En el cielo Que eso espero Y que pues esto se comparta ¿No amiga mía? Claro Claro que sí Muchas gracias De verdad por apoyo Es súper importante Y como para mí También para todos Ucranianos Sí quieren saber Que si sabemos aquí Si sabemos verdad Qué está pasando Y como comentaste Sí Rusos no están de acuerdo Muchos rusos Y si llegan con nosotros En marcha Dicen Dicen que No somos Putin No somos Que empezamos Somos Que queremos paz Para toda la gente Porque a través Somos todos humanos Todos somos humanos Y todos de alguna manera Merecemos la tranquilidad De que nuestros hijos Nuestros padres Nuestros abuelos Lleguen a casa con bien Ahorita no quiero imaginar Lo que es vivir En esa situación Se ha visto que hay personas Que se están muriendo De hambre literalmente Porque no hay Un plato de comida Los adultos Como sea Podemos matar la tripa Suena vulgar Lo que digo Pero podemos matar la tripa Pero los niños No pueden hacer eso Ellos piden comida Abrazos Y abrazos Sí Ahora sí Tendría que aplicar Abrazos y no balazos Digo Yo tengo mis diferencias Pero Abrazos y no balazos No Y sí es cierto De alguna manera Hay un comunicado Que pues se está haciendo Y la gente creo que Tiene que entender La paz es Liberar a toda la gente Que está sufriendo Porque no nada más Este lugar Ahorita porque se supo Pero hay otros países Que están en guerra Y que están sufriendo También de hambre Y yo no estoy poniendo Como ejemplo A ella Ni le estoy diciendo Tú llora Tú sufre Tú pega No se trata de ganar audiencia Ni mucho menos Lo que se trata Es de que se vean Personas reales Con situaciones reales ¿No? Entonces Ojo con ese detalle ¿Algún comentario más Que agregar mi niña? Vale Quiero decir Muchas gracias Primero por invitar Dame chance A hablar sobre eso Porque si mi corazón duele ¿Sí? Duele mucho Queremos que todo eso Termine más rápido posible Para más gente Están en vida Más niños Que crecen en un país Con paz País con educación País con medicina ¿Sí? Y que todos podamos Tener un mundo feliz Claro que sí Ahora vamos a cambiar Exabruptamente De alguna manera Del tema Porque también Mañana será un día Muy muy importante En México ¿No? Que se celebra El día de la mujer Y todas las mujeres Tenemos que sentirnos Orgullosas De lo que hacemos Y cómo lo hacemos ¿No? Y por qué lo hacemos Felicidades Todas las mujeres De verdad Que lo han hecho Y que lo han hecho En grande Como la señorita Aquí presente Y que de alguna manera Esas personas Han llevado su estandarte De su país en alto ¿Qué opinión Te tiene para ti Este día? Para mí Ese día Sí es súper importante Como por cada mujer Yo pienso que sí Pero tenemos Diferente vista En ese día Como en Ucrania En México ¿Sí? Yo cuando hablé Con mis compañeras Con mis asistentes Dijo ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer En este día? ¿Cómo vas a felicitar? ¿Qué vas a hacer? ¿Fillesta algo? Dicen no Nosotros queremos Mostrar nuestra fuerza Queremos mostrar Que somos Tenemos voz En Ucrania No ¿Sí? No En Ucrania 8 de marzo Sí antes de esos días De guerra Sí es día De ser mujer Y estar feliz sobre eso Ser arreglosa Que tú eres mujer Tú eres diferente Única Y es fiesta Nosotras embarachamos Bailamos Es fiesta ¿Sabes? Esas emociones Donde hasta que policía No te puede parar ¿Ah? Ni te pueden preguntar nada Porque es 8 de marzo Donde eres única reina En este mundo ¿Sí? Y yo siempre Para mí Otaca amor Prepárate Quiero flores Quiero eso 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 Me llevo Eso en la mañana Y yo duermo Como reina ¿Sí? ¿Sí? Como en mi familia Tiene esta reglita Pensar sobre ti ¿Sí? Entonces Sí yo quiero poner Poquito más feliz De este día ¿Sí? Fíjate que ahorita Vamos a hablar de ese tema Porque tenemos que ir a corte comercial Pues estos patrocinios Y la cabina que me presiona La raridad de esa cabina Pero bueno Tenemos que ir a un corte comercial Ahorita regresamos Con el tema de mujeres Mujeres emprendedoras Y felicidades a todas las mujeres La verdad es que me encanta Este género Señoras Tenemos que regresar Y volvemos en un momento más Estamos aquí en Proyecto Radio Estamos con Academic Omega Nos volvemos a ver en un ratito No le cambien Y es que es real ¿Cómo se puede? Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quiere yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada Si crees que lo sabes todo En el medio musical ¿Quieres saber más? O de plano No tienes ni idea ¿Te interesa conocer Estos más oscuros secretos? Conéctate y escucha Amplificando Donde escucharás música nueva Entrevistas Invitados Y sesiones en vivo Amplifica tus sentidos Y tu visión musical Todos los irreverentes Lunes de 8 a 12 de la noche Síguenos en Facebook Como Arroba Amplificando Recuerda descargar La aplicación Proyecto Radio MX Disponible para Android Proyecto Radio MX Punto com Te invito a escuchar Todos los martes De 11 a 12 del día Tu programa Historia en General Donde hablaremos De temas históricos Novedosos Y de gran interés De México Y del mundo Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Nuestro programa Gente de negocios Y más Donde abordaremos temas De interés Y actualidad Para los emprendedores Y empresarios mexicanos Tendremos entrevistas Con invitados especiales Que actualmente Contribuyen Y colaboran En diferentes sectores Industriales Puntos de vista Y opiniones diversas Para que junto contigo Interactúes Enriquezcamos El contenido De alto valor De este programa Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Buscas un espacio Para respirar La política De forma diferente Voy a cuidar Mi cartera Harto de informarte Todos los días Con las mañaneras Me canso ganso Ya no le crees nada A las mismas voces Viejas y casadas De siempre Un presidente No creo que se levante Pensando Como joder a México No le busques más Metropolítica Es para ti Hombre Unos genios Todos los martes A las 8 de la noche Entraremos directito En tus oídos Para sorrajarte Lo más relevante Y divertido De la vida pública Nacional e internacional Inclusive Que te sientes a mi lado Solo aquí En Metropolítica El análisis Que nadie pidió No fue al burlo Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Cómo están? Seguimos aquí en Proyecto Radio MX Punto com Pues yo Una servidora Victoria Ruiz Estamos platicando Un tema También muy interesante Porque hoy tocamos Diferentes temas Por los diferentes medios De comunicación Que tenemos Estábamos hablando De un tema Que mañana se presenta Muy muy importante Y hay una frase Que me llama mucho la atención Y la voy a decir La cual no estoy de acuerdo Pero todo el mundo la dice Y los hombres Le dan eco La mujer se busca Lo que obtiene Y lo que quiere Ay Ay dolor Me volviste a dar ¿Cuál es tu opinión Al respecto de eso Amiga mía? Es un tema Bien así Como en límite ¿Sabes? Porque siempre Hay quien van a decir Si está bien Hay otros que van a decir No, no está bien Pero por tiempo Que vivo en México Yo quiero decir Que yo no estoy Acerto con esa frase ¿Sí? Porque hay muchos Que Vale somos mujeres Vivimos emociones ¿Sí? Hoy me gusta Mañana no Pero no todos Tienen oportunidad Salir Desde donde no le gusta ¿Sí? Ese es el problema Por el miedo Me da miedo salir ¿Sí? Me pone en peligro No tengo apoyo De familia ¿Sí? O cómo va a pensar Todo socio ¿Sí? Cómo va a pensar Gente sobre mí Entonces No Yo no pienso Que es así Que si nos falta Poquitito Dijo nos falta En hombres En hombres Desde mujeres En México Que sí tienen problemas Porque yo Yo vivo con ellos ¿Sí? Yo sé cómo es Y si duele Si duele Yo quiero que Tienes un poquitito Más libertad Que mujeres Tienen poquitos Más chances Hacer diferentes cosas Y decir Que no, no quiero Si decir No Por favor Llega de otro lado Gente que trabajan conmigo Llegan a la oficina Cada día Y me dicen ¿Sabes qué? Unos días en la noche Y me da miedo Regresar en metro Porque no sé Si voy a regresar o no Entonces Ella no tiene opción ¿Verdad? Si ella vive con esto Que en cualquier momento Puede pasar algo Y no tiene protección Cada país Claro Que cada país Hasta que mi país Ucrania Tenemos cosas peligras Y todo Todo eso mismo ¿Sí? Pero justamente en México Yo siento que Sí mujeres Sufren Si sufren Necesitan apoyo Necesitamos poner ojo En eso Y como se puso Una tensión Ahorita en 8 de marzo Yo apoyo Yo digo que Sí quiero Pero yo quiero también Que todo eso Pase con paz ¿Sí? Yo quiero que no afecten Otras mujeres Sí, yo quiero que Sí muestran su fuerza Pero de una manera Con amor Porque Quiero ser fuerte O no Yo sigo ser mujer Yo quiero transmitir En este mundo Amor Y mandar a otras mujeres Que yo pueda apoyar Pero con amor No con pelea No con poner bombas No con hacer Una drama Show ¿Sí? Hay otras maneras Hay más maneras Exacto Y de alguna manera Creo que tenemos ya en México Una ley que se llama Ley Olimpia Que apenas se dio a conocer Hace poquitito Me parece que es de dos años Para acá Entonces La ley Olimpia Nos permite Pues tener como un poquito Más de régimen Y entender Que de alguna manera La mujer cuando dice No es no Pero desafortunadamente Vivimos en un país machista Sí ¿No? Y de alguna manera Y dije esta frase al principio Porque sé que levanta ámpula Porque sé que da miedo Pero la mujer no debería De tener miedo De levantarse por la mañana Simplemente Claro que sí Es otra vez miedo ¿Saben qué? Si voy a decir Yo empecé en México Limpiando piso ¿Sí? Por doscientos pesos Porque no tendría trabajo Yo no busqué hombre Yo sabía Si yo no voy ahorita Trabajar fuerte Si nadie no me va a dar dinero Me puse a trabajar Me puse a trabajar en salón Donde me pagaron muy poco Porque sabieron Que como soy extranjera Me pueden decir bye Y encontrar a alguien más ¿Sí? Entonces no fue fácil ¿Sí? Si México es el segundo país De machismo ¿Sí? Primero es Brasil Después nosotros Tristemente ¿Sí? Así es Tristemente Y yo veo a mis alumnos Yo veo que sí Sufren Y eso que realmente Quiero dar Que sienten Free ¿Sí? Que sienten Que yo puedo hacerlo sola Que yo necesito Alguien para apoyarme ¿Sí? Que puedo decir No salir Cerrar puerta Y no Como dormir malo Por la noche Con malos sueños Que algo pasa Sí Yo quiero que mujeres En la noche Caminan Con tranquilidad ¿Sí? Que salen juntos En ropa que quieren No que pide Todo México Que debes que estar Cerrada como en Dubái ¿Sí? Yo quiero salir En todo que quiero Yo quiero que mis amigas Salen en todo que quieren Entonces Yo pienso que Si yo fui mexicana Sí yo también quería ir Y apoyar mujeres Pero en manera Correcta ¿Sí? ¿Cuál sería la manera correcta? Porque obviamente Tenemos muchas maneras De celebrar Y era lo que platicábamos Fuera del aire ¿No? Que mucha gente Nos estaba escuchando La manera correcta ¿Cuál sería? Hablar O levantar Levantar un mitin Porque uno se cansa De tocar tantas veces La puerta Claro Claro que sí Pero si no vamos a Seguir hablar Si no vamos a seguir Ir a esta puerta Nada va a cambiar Como decimos Vas a ir a una puerta Cien veces El número 101 Te van a abrir ¿Sí? Importante Importante Que no cansen Que viven con esa fuerza Dentro ¿Sí? Porque cuando somos muchos Podemos ser mucho Cuando solamente una Claro que es complicado Y somos muchos Si no es una que sale Si no es una que pide ayuda No es una que necesita Que alguien apoya cerca Entonces Sí podemos Manera correcta En mí Como en mi vista ¿Sí? Sí hablar Sí ir a meetings Pero otra vez No pelear una con otra Porque otra no te acepta ¿Sí? No pelear con No romper ciudad Porque quieres mostrar Todo eso Sí necesitamos que tener Una idea Ok Cómo yo puedo Apoyar a mis mujeres Algún Mismo como yo te comentaba Antes Diff Ok Yo quiero hacer algo Para mujeres que Tienen problemas Que no tienen dinero Dar chance Yo puedo hacer esa gratis Porque Para eso Misma mujer como yo Pero yo te lo voy a poner De este lado Y voy a ser muy 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 cruel Como llego a ser siempre ¿No? Una mujer que ha tocado mil veces Que a su hija la violaron Y no le hacen caso Y a su madre la violaron A ella la violaron Y que de alguna manera No ha tenido Esa Ha tocado Ciento y un mil veces Esa puerta Gretar Gretar Hablar Más Pedir ayuda Si hay ayuda Si hay gente Si hay gente que puedan apoyar Si hay también Organizaciones en México Que si pueden hablar Pero muchas veces A esas mismas mujeres Da miedo ir Claro Da miedo ir Y hablar sobre eso Eso es donde está el problema Si nosotros no sabemos A dónde ayudar No podemos ayudar Pero si en México Si hay gente que apoyen Si hay en México Que te van a proteger Todavía nos falta Mucho apoyo en este caso Claro que si Yo entiendo Pero necesitamos Gretar sobre eso Pero si tú vas a estar Así calladita Va a pasar más Más y más Y con otras Y con otras niñas Si entonces Necesitamos que hablar sobre eso Necesitamos ser fuertes Si con miedo Pero adelante Con miedo Y con fuerza Que no pasa nada Muchachas No pasa absolutamente nada Y tenemos que avanzar Y crecer Que creo que eso es Lo más importante Cuéntanos un poquitito De Omega Academic Regresando al mismo tema ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Cuáles son los números telefónicos? Ok Miren Pueden contactar con nosotros Por Facebook Por Instagram También tenemos página web Que es OmegaAcademy.mx Allí todos nuestros videos Nuestros comentarios También pueden encontrar Nosotros en Google Maps Si como OmegaAcademy Donde también pueden leer Nuestros comentarios De nuestra gente Que terminaron con nosotros Y también Número de WhatsApp Que pueden conectar Es 998-322-4905 Con mucho gusto Nuestro equipo Siempre está para apoyarlos Si tenemos De verdad Lo amo a mi equipo Porque es la mejor equipo En este mundo Que yo podría soñar Si mis chicas Son más fuertes Más rápidas Más Más Que quieren seguir con nosotros Que tienen hambre de crecer Ay sí Eso es lo más importante Ahora Volvemos a lo mismo ¿Cuáles son tus cursos? ¿Y dónde los vas a tener? Sí, próximos Tenemos casi en toda república Y conmigo Y con todos los masters Que son las mejores en México Que pueden dar Y cualificar gente Sí, porque terminaron Primeros cursos conmigo Después con mis sistemas Siguen trabajando Y compartir sus conocimientos Próximos cursos Estamos unos días En Acapulco Después vamos a Cancún Y después Chihuahua Chihuahua ¿Cuándo estás en Acapulco? ¿Cuándo estás en Chihuahua? Sí, Acapulco estamos 11, 12, 13 Después vamos a Cancún Yo pienso que es 18, 19, 20 Y Chihuahua Nos vemos 25, 26 y 27 Del próximo mes Este mes Este mes Mira qué rico Entonces de alguna manera Tú vas a estar creciendo Y vas a estar dando estos cursos Para que la gente siga creciendo Y sobre todo las mujeres Que hoy sigamos creciendo Y sigamos avanzando Y que no nos cueste hablar Y que no nos cueste ganar Ese dinero Que nos lo ganamos Yo veo cuando mis alumnos Se crecen Abren sus negocios Hasta que se sienten mejor Pone foto guapa Hable más poderosa Se sienta al 100% mejor ¿Sí? Eso me hace más que feliz Y eso es lo más importante Mujeres Siéntanse felices De quienes son Y siéntanse orgullosas Porque creo yo Que yo trato de hacer El mejor ¿Cómo se pregunto? El mejor retrato de ustedes Yo sé que no soy Lo que ustedes son Yo no creo vida Pero ustedes crean Una vida maravillosa Y gracias a eso Estoy yo aquí Y estamos todos Y está el mundo Porque yo Trato de ser Pero no lo soy Pero me encanta ver A la mujer crecer A la mujer que es Y a la mujer que defiende Su carácter La mayoría de mis clientas Son de carácter muy fuerte Y eso me encanta Porque la mayoría De mis clientas Son fuertes Decisivas Y sin miedo Muchas gracias No, ya quiero Voz sexy como tú Ahorita No, bueno Señores Tenemos que irnos Algo más que agregar Corazón No, muchas gracias Todo México Para apoyar Ucrania Gracias para Confiar en la Mega Academia Para nosotros Súper importante Porque es Grande sueño Que llevamos juntos Espero ver ustedes Aparte de nuestra academia Porque crecemos cada día Y es algo grande Es algo lindo Vamos juntos Señores Tenemos que irnos Porque ya cabina Está así de Ya cortale Tenemos que irnos Desafortunadamente Pero pues vamos a Tenerlas aquí Para otra invitación Y para que nos hablen Un poquito más Y nos traigan Un poco de su producto Y nos digan De qué se trata Todo esto Muchas gracias Por venir Gracias Gracias a las que Nos están viendo De aquel lado Gracias a cabina Muchísimas gracias A toda la gente Que nos ha visto Muchísimas gracias Queremos decir que No es una dioses Hasta pronto Nos vemos el próximo lunes A partir de las 7 de la noche Aquí en Proyecto Radio MX Punto com Cuídense Lo quiero Gracias a todos Por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas Sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito De basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Fue un placer Qué lindo Gracias por habernos escuchado Los esperamos el próximo lunes A partir de las 7 pm Por Proyecto Radio MX Punto com Sígueme en mis redes sociales Victoria Ruiz Salón Hasta la próxima Prima